Muy buenas amigos, os traigo un vídeo hoy muy breve para mostraros cómo están mis dos tortugas más grandes tomando un poquito el sol en la terraza. Aprovechando que hoy el día nos lo permite después de todo el temporal este famoso filomena que hemos tenido, que no nos lo ha permitido durante unos días. Aprovecho que nos da un rato de apenas hora y media, dos horas como mucho el sol en la terraza para sacar a los dos animales, para que aprovechen el sol que siempre será mejor que cualquier lámpara artificial. Ya os estoy preparando un vídeo de cómo están viviendo las tortugas, tanto las grandes como las más pequeñas, lo que es el invierno, la hibernación. Que os anticipo que no están hibernando, ya lo estáis viendo que están bastante despiertas y activas. Pero claro, porque las tengo en el interior, las tengo con su calefacción, con su luz artificial para que no hibernen. Sobre todo las más pequeñas, importantes. Y las grandes, ahí veis la tortuga de Florida, Marlin, que la tengo casi todos los días andurreando por casa, que es una zona cálida. Y de vez en cuando la meto en el agua, con su calefacción por supuesto, para darle de comer. Pero bueno, eso lo mostraré seguramente entre hoy o mañana en otro vídeo, para que tengáis más información. La idea hoy era mostraros las tortugas en la terraza, que es donde antes tenía el césped artificial. Que os puse un vídeo ayer, que tuve que quitarlo porque se lo comía. Entonces lo he quitado directamente y he dejado simplemente lo que es la terraza tal cual. No sé lo que voy a hacer de aquí a un tiempo, cuando empiece ya un poco el calor. Porque quiero prepararle un hábitat un poco más especial, pero aún no tengo muy claro qué hacer. Césped artificial, como os dije, ya no lo voy a volver a poner. Que me parece que no es lo más adecuado. Ya os comenté los motivos por el cual lo tuve que quitar. Básicamente porque se lo comen y después ha provocado la indigestión. Y nada más chicos, que quería mostraros un pequeño vídeo sobre cómo están los animales disfrutando este ratito de sol. Que parece que va a durar poco, pero bueno, hay que aprovecharlo. Pues siempre les viene bien a los animales tomar sol natural, que es la mejor fuente de vitamina D3 para el calcio de su caparazón. Pues venga chicos, un abrazo y hasta la próxima.